Este tupper parece una fosa común, ¿no? Aquí los de Aranzadi, Paco Echeverría, ha sacado la primera capa de tierra y aquí hay algo, pero no se sabe muy bien el qué. Tiene el vino, tiene las verduritas, la zanahoria, cebolla punta pala. Tiene un punto amargo esta salsa. A ver si acierto. He cortado un cacho y ya se me ha perdido. La carne ya... A ver el otro. La carne está dura. La carne sí que está tierna, está jugosa. Creo que esta hornera sí. El sabor está buena, pero creo que es la típica carne que se te hace un poco bola. La carne está rica, pero con tanta salsa no se puede apreciar bien lo jugosa que está. Yo creo que está jugosa. La pena de este plato es eso, que se ha pasado el punto de cocción. La patata está pasada, está pasadísima. Esto es alguien que ya ha hecho esta salsa alguna vez. Lo que no había hecho igual son carrilleras o ha tenido mala suerte y se la han cocido mucho. Este plato es del típico o la típica quiero y no puedo. El típico que presume en la cuadrilla, en el choco, en la sociedad, que guayó... Pero no tiene mano ni tiene práctica.